El próximo referéndum nacional del 14 de diciembre requiere una serie de trabajos preparatorios, como el del envío de 30 millones de papeletas a domicilio. Esta inquietud tiene su prolongación también en la calle. Carteles adheridos en los coches nos recuerdan la fecha. En esta ocasión evocamos aquella jornada electoral de 1947 que apenas conoció la joven generación. En todos los pueblos de España se establecieron los colegios electorales. Votan las buenas gentes campesinas y también los hombres de la ciudad. He aquí a algunas figuras políticas de entonces. Don Raimundo Fernández Cuesta, don Alberto Martín Artajo. El entonces ministro de la Gobernación, don Blas Pérez, informa a los periodistas. Este triunfo lo confirmó el clamor popular en los años sucesivos con su adhesión a Franco en el último viaje a Barcelona hace solo unos meses y en otros realizados a distintas provincias. Ahora Franco pide a España su ascenso y su voto para la ley orgánica ya sancionada por aclamación en las Cortes Españolas. Los carteles nos recuerdan que tenemos la ocasión de asegurar nuestras esperanzas. Votando en conciencia se afirma la paz duradera que todos anhelamos y que hasta ahora hemos disfrutado. Los españoles tienen la palabra. 30 millones de papeletas están preparadas para que los españoles mayores de 21 años emitan su voto en el referéndum del 14 de diciembre de 1966. Esta llamada al sufragio se refleja también en la calle. Con este motivo traemos al recuerdo algunas jornadas de afirmación española en torno a la obra de Franco. Aquel 9 de diciembre definió plebiscitariamente la postura del pueblo español y su adhesión al caudillo en la plaza de Oriente. Siete meses después votaban los españoles el primer referéndum. Los ancianos e impedidos también acudieron a los colegios para depositar su voto en las urnas. Los resultados del sufragio son bien conocidos. Mayoría abrumadora. Vemos emitiendo su voto al desaparecido escritor Fernández Flores. A don José Ibañez Martín, ministro de Educación Nacional. Don Blas Pérez, ministro de la Gobernación. España aprobó entonces la ley de sucesión. Ahora se pide al pueblo que vote la ley orgánica del Estado. El SIDE hoy mantendrá la paz que disfrutamos. Todo está preparado para el próximo referéndum nacional. Los órganos informativos destacan este acontecimiento. Es oportuno recordar ahora que Franco ha recibido siempre la adhesión fervorosa de los españoles en los fastos de nuestra historia contemporánea. ¿Lo recuerdan ustedes? Fue en 1946 ante el Palacio de Oriente. Unos meses antes del primer referéndum. El de la ley de sucesión. Un importante paso en el caminar de España. Entonces la afluencia del público a los colegios electorales obligó a hacer largas colas. Votaron todos los ciudadanos conscientes de su responsabilidad. Vemos entre ellos algunos rostros conocidos. El actor Juan de Landa. Manolete, el diestro desaparecido. Igual que en otros momentos históricos, los españoles cumplieron entonces un deber y ejercitaron un derecho ante las urnas. Hoy, como hace 19 años, vamos a decidir el futuro de España con este refrendo popular. Se pide sí o no con auténtica libertad. Los niños no votan, pero tú sí. Los niños no votan, pero tú sí.